Hay gente que debería echarte la mano, pero es la gente que más te está hundiendo. Por eso es que yo lo he dicho y lo vuelvo a decir esta noche. Júntate con gente que te acerque al propósito de Dios. Cierna y samaya, júntate con gente que te corrija. Gente que te diga, papito, no estás bien. Necesitamos volver a la altar de Dios otra vez. Necesitamos volver al principio. A su nombre sea la gloria. Hay amistades tuyas que no te están sumando. Lo único que están haciendo es que te están restando. Júntate a gente que carga un propósito eterno. Que te conecte con el cielo. Alguien está aquí que adore la gloria de Dios. Júntate con gente que te acerque al Cristo. Que todavía cambia al Cristo que vive. Alguien levanta la mano y diga gloria a Dios esta noche. Alguien diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Porque hay gente que lo único que está haciendo es que te está contaminando. Hay gente que lo único que está haciendo es que te está separando de la presencia de Dios. No te está ayudando a ser parte del Cristo que vive. Júntate con águilas de Dios que es un lugar de remontarse en las alturas. Júntate con gente que te obligue a subir de nivel a una gloria poderosa en el poder, en la gloria del Espíritu Santo. El problema es que nos estamos juntando con gente que no tiene propósito. Gente que no tiene deseo de honrar la gloria de Dios.